La motivación se ha convertido en los últimos años en la gasolina que mueve la sociedad y la evolución de la humanidad está provocando que necesitemos todo el tiempo saber cómo encaminar nuestras preferencias, nuestros deseos y cómo la búsqueda de nuestro propio bienestar nos dirige en la mayoría de las acciones. En los ambientes laborales son una muestra de esto porque de algún modo llevan a las personas a comportarse de cierta forma con tal de obtener ese incentivo que los ayude a mejorar su rendimiento. Y por más que estés trabajando a distancia, presencial o en forma híbrida las necesidades humanas definen el clima laboral que se va a lograr en cualquier empleo. Para comprender mejor este tema hoy te quiero presentar un modelo llamado La teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow que explica en qué medida vamos satisfaciendo las necesidades básicas y cómo esas necesidades básicas nos conectan con necesidades más elevadas. Estas necesidades se agrupan en diferentes formatos formando una pirámide justo como te estoy mostrando aquí en la imagen. La parte de abajo son las necesidades más básicas y las que están en la punta son las que perseguimos cuando las de abajo ya están cubiertas. Antes de continuar quiero aclararte que si sos de una de esas personas que siempre quieren hacer las cosas que beneficien a la mayor cantidad de gente posible, si buscas expandir también tu creatividad y aprovechas cada oportunidad para mejorar, entonces estás más que en condiciones para leer uno de mis libros que es este innovación emocional, las nuevas leyes para motivar personas. Este libro, te dejo el link aquí arriba, también lo encontrás debajo en la descripción del video, es para despertar el potencial motivador que todos llevamos dentro. Innovación emocional está disponible en Amazon, en Mercado Libre y en mi tienda de Instagram. Ahora bien, para comprender mejor la pirámide de Maslow vamos a ir recorriéndola nivel por nivel. Empezamos por el nivel de abajo, nivel 1, las necesidades fisiológicas y básicas. Es el primer nivel donde se muestran las necesidades básicas de cualquier ser humano, aquellas que son necesarias para nuestra supervivencia y la de nuestra especie. Entre ellas podemos encontrar la respiración, la alimentación, el descanso, la hidratación, el sexo y hasta la necesidad de expulsar los desechos de nuestro cuerpo. Ascendemos hacia el siguiente nivel, nivel 2, las necesidades de seguridad y protección. Estas necesidades se desarrollan una vez que hayamos compensado las necesidades básicas y trabajan con la seguridad a la manera de aferrarte de alguna manera a algo que te haga sentir seguro, por ejemplo, en términos de tus ingresos, de tu familia, de tu salud y en general todo lo que te dé calma y cordura. Porque en la medida en que estemos seguros con nosotros y con la gente que nos rodean, vamos a estar más seguros interiormente cada uno de nosotros. Vamos al nivel 3, que lo estamos viendo aquí, las necesidades sociales y de afiliación. En este nivel se manifiesta el sentido de pertenencia a través de las relaciones interpersonales. Es decir, que necesitamos de la amistad, de la pareja, de las familias o ser parte de un grupo para sentirnos integrados en la sociedad y no sentir que estamos aislados del mundo, viviendo en comunidad y sintiéndonos, como te decía, integrados con las demás personas. Vamos al nivel 4, que son las necesidades de reconocimiento y de autoestima. Son aquellas que nos permiten ser reconocidos por nosotros mismos y también por el entorno, donde nos sentimos en mayor confianza. De hecho, Maslow las clasificó en dos grandes categorías. La primera tiene que ver con la autoestima, es decir, la estima personal, la confianza en nosotros, reconocer lo que valemos, nuestra capacidad, nuestra dignidad, la capacidad de nuestros logros. Y la otra está relacionada con cómo nos ven los demás, con la reputación, con el respeto y con la estima que los demás tienen para con nosotros. Y el quinto nivel es el nivel de la realización. Es como llegar a la tierra prometida, aquel lugar al que todos aspiramos y que seguramente si nos esforzamos podemos alcanzarlo, si trabajamos internamente para ir escalando nivel a nivel en esta pirámide de las necesidades humanas. En pocas palabras, cuando pongas de lado tus prejuicios, te prepares y te pares con toda fortaleza para ir adelante en la vida, armonizando también tu parte espiritual, es decir, el sentido de trascendencia que le quieras dar a tu vida. No tiene que ver con lo religioso necesariamente y enfocarte en tus objetivos, vas a poder considerarte como una persona realizada en su máximo nivel. Y solo te quedaría mantenerte en ese nivel de altitud para vivir y disfrutar más de tu vida aquí en el mundo. Y como podés haberte dado cuenta, el tiempo nos viene demostrando que esta teoría no está equivocada y sigue presente hasta hoy porque como seres humanos siempre tenemos necesidades, nos vamos acomodando a los cambios cada vez que hacemos uso de las herramientas de la flexibilidad para ir superando los obstáculos en la vida. ¿Qué te pareció esta pirámide de Maslow? Espero que te haya traído claridad y si este video te gustó, te invito a suscribirte a este canal de YouTube, activar la campana para que no te pierdas todos los próximos videos y sigamos aprendiendo juntos en estas temáticas. También te invito a dejar tus comentarios aquí sobre las necesidades humanas, por ejemplo, ¿qué estás necesitando en este momento de tu vida? Y en cuál de esos niveles de las 5 de esta pirámide de Maslow estarías ubicado en este momento presente de tu vida. Gracias por acompañarme en este nuevo video y nos vemos en la próxima.